¡Gracias! Gracias, espero que les haya gustado ¡SATI! ¡VAMOS! Aguate conchita y siempre nos atiende de maravillas y también a nuestro Elector Cristian Quinoa al nuestro prensa Alfredo Montserrat También les pido un fuerte aplauso Me pidieron que no lo diga, pero si no lo digo, mejor lo digo Un fuerte aplauso acá para las directoras de casting de Polka Y un fuerte aplauso también para Marito y para Fernando Que estaban con las luces Pueden dejar críticas, comentarios Y bueno, si ayudan a difundir, es mucho mejor para nosotros Después, personalmente, le quiero dedicar esta función a mis hijos Y a una gran amiga mía, a Molly Así que Tardamos un ratito en desarmar Los que quieren esperarnos Bajamos en 10-15 minutos Y después vamos a comer a Gardo Que saca la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!